Reformas en el fútbol peruano ¿Quiénes fueron los encargados de hacer las reformas del fútbol peruano? Esa es la primera pregunta Joel Raffo, Lander Alemán Y bueno, Juan Carlos Oblitas y toda la gente que salió en esa foto, ¿no? Roberto Silva Pro ¿Cuáles son las grandes reformas del fútbol peruano? Las vamos a comentar una por una No habrá ascenso de Copa Perú Felicitaciones al genio que se le ocurrió esto después de tantos años Pero más vale tarde que nunca El ascenso de Copa Perú era un chiste Era siempre ha sido Era y siempre ha sido una estupidez Un sin sentido Un pollo sin cabeza Y hoy por fin ese pollo sin cabeza Duermen, descansen en paz No habrá ascenso de Copa Perú Punto número uno Número dos, y acá nos vamos a reír muchísimo No, perdón VAR desde el 2023 Es decir, desde la próxima temporada En el fútbol peruano habrá VAR ¡Gualo! Ese es bueno, ese es malo La única vez que se utilizó el VAR en el Perú Fue en la final del campeonato 2019 Que nos robaron Vil y vulgarmente ¿Cuál es el problema que yo le veo al tema del VAR? No solamente hay que decir Voy a tener VAR Para tener VAR ¿Ya? Para tener VAR necesitas Primero alrededor de 16 cámaras por cancha Primero Necesitas Por lo menos En cada cancha Un estudio De análisis VAR ¿No? Podría ser Tranquilamente un cuartito No hay problema Pero con la tecnología Los equipos Los monitores Lo que sea necesario Para manipular el VAR Con todo lo cableado Toda la tecnología Toda la logística Que implica tener 16 cámaras O por lo menos 10 cámaras Además de las de transmisión Después de eso Necesitas Todo un equipo de árbitros VAR O sea Vas a necesitar Juez principal Dos jueces de línea Cuarto árbitro Y además de estos cuatro Que tengo entendido Que hay un auxiliar Por si acaso Cuatro más para el VAR O sea Vas a necesitar Cuatro Perdón Nueve árbitros Por partido No por fecha Por partido Nueve Ahora Esos técnicos de VAR ¿No? Este No hay cualquiera Tienen que tener Una capacitación De Conmebol En sistemas Y gestión VAR Entonces La federación Va a tener que sacar Ojo que esto es por partido O sea ¿Cuántos partidos Se juegan por fecha? Nueve partidos Nueve partidos O sea Vas a necesitar Treinta y seis árbitros Solamente de VAR Por fecha Son de doce árbitros diarios O sea Viernes, sábado y domingo ¿No? Contando que se juegan Viernes, sábado y domingo De los partidos Vas a necesitar Doce árbitros De VAR Especialistas de VAR Cada día En diferentes lugares Del país Más Los cuatro árbitros De cancha ¿No? Los dos Los dos de línea Más el Más el principal ¿De dónde van a sacar Esos árbitros? ¿Hay? ¿Hay para atender La demanda De todos esos árbitros Más Los árbitros De Liga 2 Más Los árbitros De Copa Perú? Ahora No solamente es tener La N cantidad De árbitros Que necesitas Es que Esos árbitros Que necesitas Estén Plenamente Capacitados Porque lo fácil Lo que yo veo A simple vista Es que van a capacitar ¿No? Van a mandar Una banda de árbitros A Paraguay A que los capaciten Los van a traer Sin un minuto De cancha Sin un minuto De experiencia Hacer experiencia En el camino En la Liga 1 Acá queremos hacer Una paradita Si te gusta el video Si te está gustando No olvides Apoyar el crecimiento De nuestro canal Suscribiéndote Activando la campanita O dejando tu terrible like Todas estas cosas Son gratis Ahora Miguel Montoya Me dice Se va a hacer Con salón bar Remoto Centralizado Permíteme Dudar Permíteme Dudar Que eso va a salir bien Permíteme Permíteme Yo pienso Que lo del bar Va a ser un fracaso Increíble Yo pienso Que lo del bar Va a ser un fracaso Estrepitoso Después Algo sensato La eliminación De la bolsa de minutos Amén 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 Por Dios Los jugadores No tienen que jugar Por jóvenes Tienen que jugar Por buenos ¿Me entiendes? Los jugadores de fútbol Tienen que jugar Ni por viejos Ni por jóvenes Por buenos Y si tú tienes 19 años Y si tú tienes 19 años Y eres basura No tienes por qué jugar Tienen que jugar Los buenos Tengan la edad que tengan Eso es lo primero Después Liga 2 23 equipos Liga Liga Perdón Liga 1 2023 Liga 1 2023 19 equipos Con 3 descensos La Liga 1 2024 Será con 18 equipos Y la Liga 2 Será de 20 equipos Que locura No va a haber Ni Copa Bicentenario Ni Supercopa Este año A pesar de que Alianza lo ha exigido Lo ha pedido Porque es un torneo Y el club Quiere jugar Ese torneo Está dentro De la programación Del torneo Y la federación Simplemente ha dicho Que no La federación Simplemente Ha dicho Nel pastel No hay No hay Una pena Porque Alianza Tenía la intención De jugarlo Este Pero bueno La federación Peruana de fútbol Simplemente Porque le salió Decidió Que no se va a jugar Y punto Listo Se pierde la tradición De un torneo Que era Bonito Que era entretenido Que llenó el estadio El año pasado Que este año Seguramente iba a llenar El estadio Y ojo Que no va a haber Tampoco Va a haber Supercopa El próximo año Porque este año No va a haber Copa Bicentenario Entonces el próximo año Tampoco va a haber Supercopa Entonces es posible Que la próxima Supercopa La veamos recién En 2024 ¿No? Así andamos ¡Suscríbete al canal!